Música Hemos visto pintando desde zapatos, haciendo intervenciones en realidad en calzados hasta, no sé, todo este tipo de propuestas muy modernas, innovadoras Justamente la forma de la original viene a raíz de eso, o sea, de la necesidad de bajar ideas y continuamente generar cosas nuevas, entonces es como que no me puedo quedar en una forma sola así que bueno, si das vuelta por la obra te vas a dar cuenta que una no tiene nada que ver con la otra y justamente nunca van a encontrar a la misma artista en una obra, así que la idea era transmitir ese mensaje Música Música Vos entras a la sala, la primera impresión que te he dado, la sensación que tuve es de mucho color, mucha alegría, innovación La conozco, ella es dibujante y ahora se está metiendo un poco en la pintura abstracta y todo eso Me gustó que está usando otro tipo de material, sigue teniendo mucho color fuerte Bueno, estoy recién mirando las obras, pero bueno, a Guille la conozco ya hace años y pinta excelente Y lo que veo en esta exposición de Guillermina, Nery, es mucha fuerza, es mucha intencionalidad De provocar inclusive, a eso me parece que es muy bueno Música ¿Qué música elegiste? ¿Cómo estás acompañando esta exposición? A mí me gusta tocar en vivo, yo soy músico, así que pongo y armo bases y la armamos acá en el momento con la energía que viene apareciendo Pueden venir a partir del 18 de mayo, creo que es de 8 de la mañana a 1 del mediodía Y bueno, pueden venir del 18 del 5 al 16 del 6 ¿Hasta ahora? ¿Todo el mes? Todo el mes, acá en la Fundación Libertad Música Música